Las Juventudes de Comunidades Interculturales de La Paz mencionaron que se encuentran incómodo y molesto y ha pedido a los dirigentes del MAS y PSP pueda convocar a un Congreso Nacional. Están rechazando que digan que los interculturales es una organización criminal. Hoy los jóvenes interculturales están también pidiendo que se pueda llevar a cabo Escuela de Formación de Líderes a Nivel Nacional. El día de hoy los jóvenes salieron en defensa de Henry Nina y han dicho que no van a permitir que se difame sin prueba. Muchas gracias hermanos y hermanas de la prensa. Mi nombre es Wilmer Barri, soy el Secretario de Juventudes de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales. En ese sentido aquí nosotros estamos presentes como jóvenes interculturales muy preocupados por la situación que está pasando. Por otro lado también queremos nosotros hacer conocer que sabemos muy bien que el movimiento socialismo es un partido reconocido a nivel nacional pero también hay algo que tenemos que entender. El movimiento socialismo tiene un estatuto orgánico reconocido pero lamentablemente hay algunas autoridades que lo estamos pisoteando, lo están pisoteando. En ese sentido nosotros como jóvenes interculturales nos sentimos muy preocupados, muy molestos, hasta podríamos decir. Por lo tanto exigimos a las autoridades de la Dirección Nacional del MAS y PSP, a las autoridades competentes a que lancen la convocatoria para un Congreso Nacional. En ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando, en ese sentido nosotros como jóvenes vamos a seguir trabajando. Y por otro lado también queremos hacer conocer a la opinión pública indicando que el diputado Héctor Arce, a nosotros como familia intercultural, nos diga que somos una organización criminal. Por lo tanto, pedimos nuevamente al diputado Héctor Arce que venga y se disculpe porque nosotros no somos una organización criminal. De esa manera estamos muy molestos y por supuesto organizados como familia intercultural y especialmente como jóvenes interculturales. Y por otro lado también queremos hacer conocer, hay otras autoridades y hay muchas autoridades, ex autoridades, ex ministros que hoy se están haciendo pasar diciendo que son los héroes cuando en su momento ellos en la gestión 2019 se han escapado del país. Ellos se han ocultado y ahora dicen que son los héroes, los compañeros que han trabajado en el golpe de Estado en la gestión 2019. Por lo tanto, nosotros decimos a esas autoridades que no son. Nosotros conocemos y hemos visto como jóvenes interculturales quienes han luchado, quienes han dado pecho a la bala en la gestión 2019. Los jóvenes del alto, los jóvenes de la ciudad, los jóvenes, las hermanas de Pollera, son ellos quienes han dado pecho a la bala y nosotros como jóvenes hemos visto a quienes han luchado. Y no podemos permitir que algunas autoridades y ex ministros digan que ellos han recuperado el golpe de Estado cuando ellos han estado escondidos, queridos hermanos, hermanos. De eso nosotros estamos muy molestos. Y por otro lado queremos pedir a las autoridades y en general lo único que nosotros pedimos como jóvenes es formar escuelas de formación de líderes en todos los departamentos, en todas las provincias, en todos los municipios, para que así de esa manera los jóvenes vayan preparándose, vayan capacitándose en el ámbito político, sindical, orgánico. Eso es lo que nosotros pedimos como familia intercultural y especialmente como jóvenes interculturales del departamento La Paz. Y hay muchas autoridades que nos están prohibiendo a algunas instituciones que no inauguren escuelas de formación de líderes. Nosotros a esas autoridades repudiamos, queridos hermanos, hermanos. ¿Cómo es posible que prohíban escuelas de formación de líderes cuando aquí en el Estado plurinacional necesitamos más escuelas de formación de líderes? No solo en las ciudades, necesitamos escuelas de formación de líderes en las provincias, en los municipios, en las regionales. Y de esa manera vamos a rescatar a nuevos líderes. Y esos líderes tienen que demostrar en este Estado plurinacional de Bolivia que aporten con ese conocimiento. Con esas pequeñas palabras, nosotros como familia intercultural, reconocidos en el pacto nacional, desde la nacional, departamental, provincial, regional, estamos participando, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir respaldando a nuestro hermano presidente Lucho y David y a nuestros hermanos representantes nacionales y departamentales. Como jóvenes de Estado, como jóvenes nosotros estamos en estado de emergencia por cualquier susceptibilidad que haya por la derecha. Estamos nosotros en estado de emergencia por cualquiera susceptibilidad que hayan y realicen a aquellos compañeros o señores de la derecha. En ese sentido, nosotros damos el respaldo contundente a nuestro hermano presidente Lucho y David. Y para finalizar, nosotros tenemos representantes en las direcciones nacionales, pero no permitiremos que algunas autoridades los difamen. No vamos a permitir que algunas autoridades los estén difamando sin fundamento, los estén difamando sin pruebas. En ese sentido, nosotros estamos muy molestos. Hermano Henry Mina, tienes todo el apoyo de la familia intercultural, tienes todo el apoyo de la familia y de los jóvenes interculturales. He dicho, compañeros, muchas gracias.